Nuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor Y yo te lo devolví Yo te confié en sin pudor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida, es mi vida ¿Qué puedo hacer? Y ella me eligió Es mi vida, no es un infierno Tampoco es un edén Es mi vida Merci beaucoup Muy, 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 muy parecida a la voz No se sabe de personaje Yo no tengo ninguna duda en mi mente Por mi parte continúa en Mi Nombre Es Porque es muy parecido Bienvenido, mi nombre es Mi nombre es Salvatore Adamo Eso es